Francisco Novoa, presidente del club Academia Postal, presentaba hoy en rueda de prensa las novedades del equipo, tanto el masculino como el femenino, para esta temporada. El objetivo del club es recuperar la plaza perdida a la campaña pasada en la élite nacional, aunque Novoa le quita hierro al objetivo y se centraba en metas más puntuales y en el trabajo constante del club para progresar tanto deportiva como socialmente. En este sentido, el presidente del club reflexionaba en voz alta sobre el presente del atletismo urenzano. La verdad es que en Galicia el deporte del atletismo tiene fuerza, está intentando sostenerse y en orense yo creo que en este momento alguien tenía que hacer una reflexión y mirar el atletismo. Y enviaba un aviso a navegantes. Yo sigo notando muy poquita gente al lado de los equipos presencial, muy poca gente de orense la veo interesada en el atletismo. Finalmente el Puma se impuso en el encuentro. Esta es la final de 400. Hubo doble. A la vuelta de la esquina estalla un nuevo fin de semana repleto de acontecimientos deportivos. Mañana a las 4 y media de la tarde se hace el telón con la carrera de campeones. En un circuito urbano con salida y llegada en la calle del paseo se reunirán algunos de los ciclistas más representativos que ha dado Galicia. Álvaro Pino, Suso Blanco Villar, Isidro Araujo o los urenzanos Raúl Rey, César Pérez, los hermanos Migueles, los Kicos o Bugi recorrerán los 50 kilómetros de los que consta la prueba. También en la tarde del sábado protagonismo para el baloncesto. A las 6 y cuarto el Cop visitará al Prat con la intención de recuperar parte del crédito perdido con la derrota de la semana pasada en el derbi ante el Gestibérica. También a domicilio jugará el Amo que visita Santander para enfrentarse al Ventanas Arsán. En los remedios el pabellón recibirá al Universitario de Ferrón. Ya el domingo toma el relevo el fútbol. Ya el domingo toma el relevo el fútbol. Club Deportivo Urense visita a Rousa para jugar ante el Céltiga y el Berín recibirá en José Argiz al Somozas. Aunque antes, por la mañana, se celebrará la primera edición de la andaina saudable de Piñor de Cea con la que colaboran la región y Telemiño.